Para empezar a cantar Pido permiso primero Chaparrita de mi vida, supieras cuanto te quiero Chaparrita de mi vida, tu amor ha sido el primero En tu pecho raya el sol Y en mi corazón la luna Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida No te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida, te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida, te traigo en mi pensamiento Para que salga el lucero Primero sale la guía Para que te pases con otro, falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida, yo soy tuyo y tú eres mía Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Yo te convenzo a ti, me quito de enamorado Chaparrita de mi vida, quítame lo apasionado Por ahí va la despedida Por ahí va la despedida Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la chaparrita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Chiquiitственно Catarrita de mi vida Vesor López Mil personas Al consultar En Cola Me has herido hasta el fondo del alma, por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas, que hasta siento deseos de matarme Tu no sabes lo que es una pena, que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena, y te encambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero, que aquí en esta vida que la se la paga Gusta mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón, no me tortures más Tu no sabes lo que es una pena, que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena, y te encambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero, que aquí en esta vida que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Como un paloma que va guerrante, sin rumbo fijo ni dirección Navego y cruzo los ríos y mares, sin paz ni abrigo ni protección De sur a norte, cual un bohemio, cruce la patria donde nací Buscando abrigo, cruce la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo Y en valo es todo, pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloró a solas, mi padre ser Tuve mis hijos y me dejaron Tuve mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme y a mí sufrí Ay Dios eterno no me abandones Dame la dicha y el porvenir Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Pero tú, pero tú ya no estás Preguntándome dónde estás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, pero tú ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que no nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu voz Estaré esperando lo que por mi culpa No vendrá jamás Que duro es llorar, llorar así Que duro es llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que en lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu voz Estaré esperando lo que por mi culpa No vendrá jamás No te quiero ver llorar Cariñito de mi vida Que si no te puedo ver Es culpa de tu familia Ellos me cierran la puerta Y me mandan a la chifla Y si no me quieren ver ¿Por qué no cierran los ojos? Si también tienen amores Porque son escándalos Lo que pasa es que soy pobre Y pa' ti quieren a otro Pero aunque no me quieran esta noche Voy a verte Voy a pedirles tu mano A ver si ahora tengo suerte Y si no te quieren dar cariñito Pero ya no llores Que te voy a robar Que te voy a robar Porque yo si se quererte No le hace que me echen los perros No le hace que me echen los perros Y así Cambia hasta mi tristeza Ahora soy solo pa' ti Y te quiero a la buena Y si no me quieren ver ¿Por qué no cierran los ojos? O se lo cierro O se lo cierro verdad ellos Si también tienen amores Porque son escándalos Lo que pasa es que soy pobre Lo que pasa es que soy pobre Y pa' ti quieren a otro Pero aunque no me quieran esta noche Voy a verte Voy a pedirles tu mano A ver si ahora tengo suerte Y si no te quieren dar cariñito Ya no llores Tienes Rayos De Oaxaca No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Y así lo hiciste Música Música Ahora dime tú Qué hiciste Qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentí Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Mi castigo fue el amor Que me fingiste Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Y así lo hiciste Música Música Que difícil resulta aceptar Música El saber que te he perdido Música Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Pero tú Pero tú Ya no estás Música Preguntándome ¿Dónde estás? Música Música Miro al cielo Pronunciando tu nombre Música Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú Pero tú Ya no estás Música Que duro es llorar Llorar así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Que no nuestro terminó Que todo fue por demás Música Para la ventana De mi corazón Música Que duro es llevar Tanto sentir Música Y todo lo que Ya no te pude decir Música Y ya no escuchar tu voz Música Y ya no sentir tu paz Música Estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Música Rayos De Guajara Música Música Que duro es llorar Llorar así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Música Que lo nuestro terminó Música Que todo fue por demás Música Que no hay más mañanas Para la ventana Música De mi corazón Música Que duro es llevar Tanto sentir Música Y todo lo que Ya no te pude decir Música Y ya no escuchar tu voz Música Y ya no sentir tu voz Música Estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Música 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 No te quiero ver llorar Cariñito de Mi vida Música Música Que si no te puedo ver Es culpa de tu familia Ellos me cierran la puerta Y me mandan a la chifla Música Música Y si no me quieren ver ¿Por qué no cierran Los ojos? Música 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 Si también tienen amores Porque son escandalosos Lo que pasa es que soy pobre Y pa' ti quieren a otro Música Música Pero aunque no me quieran Esta noche voy a verte Música Música Voy a pedirles tu mano A ver si ahora tengo suerte Música Música Y si no te quieren dar Cariñito ya No llores Música Que te voy a robar Porque yo si se quererte Música Música No le hace que me echen los perros Música Que yo fui un mujeriego Eso que les interesa Música Desde que te conocí Cambia hasta mi tristeza Ahora soy solo pa' ti Y te quiero a la buena Música Música Y si no me quieren ver Porque no cierran Los ojos Música O se los cierro Verdad ellos Música Si también tienen amores Porque son escandalosos Lo que pasa es que soy pobre Y pa' ti quieren a otro Música Pero aunque no me quieran Esta noche voy a verte Música Voy a pedirles tu mano A ver si ahora tengo suerte Música Y si no te quieren dar Cariñito ya No llores Música Música Mi acerito hasta el fuego Tonto del alma Por clavarme tan crueles puñales Música Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Música Música Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Música Yo te quise mi bien A la buena Y te encambio Traiciones me has dado Música Música Pero ya verás corazón Música Y aquí en esta vida Que la hace la paz Música 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 Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón, no me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero Y hay que en esta vida que la hace la paz Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma No te quiero ver llorar cariñito de mi vida Que si no te puedo ver es culpa de tu familia Ellos me cierran la puerta y me mandan a la chifla Y si no me quieren ver ¿Por qué no cierran los ojos? Si también tienen amores Porque son escándalos Lo que pasa es que soy pobre Y pa' ti quieren a otro Pero aunque no me quieran esta noche voy a verte Voy a pedirles tu mano A ver si ahora tengo suerte Y si no te quieren dar cariñito Ya no llores Que te voy a robar Porque yo si se quererte No le hace que me echen los perros Verdad Dios Que yo fui un mujeriego Eso que les interesa Desde que te conocí Cambiaste mi tristeza Ahora soy solo pa' ti Y te quiero a la buena Y si no me quieren ver ¿Por qué no cierran los ojos? O se los cierro verdad Si también tienen amores Porque son escándalos Lo que pasa es que soy pobre Y pa' ti quieren a otro Pero aunque no me quieran Esta noche voy a verte Voy a pedirles tu mano A ver si ahora tengo suerte Y si no te quieren dar cariñito Ya no llores Como paloma que va guerrante Sin rumbo fijo Sin rumbo fijo Ni dirección Navego y cruzo Los ríos y mares Sin paz ni abrigo Ni protección De sur a norte Cual un bohemio Cruce la patria Donde nací Buscando abrigo Buscando abrigo Dicha y consuelo Y en valo es todo Pobre de mí Perdí a mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo quedé Desde ese instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba Descansaré No tengo padres Hijos Ni hermanos Y ni el cariño De una mujer Soy en el mundo Tan desdichado Que lloro a solas Mi padre Tuve mis hijos Y me dejaron Tuve mis padres Y los perdí Tuve mujeres Y me engañaron No hay quien se duela Pobre de mí Elevo al cielo Mis oraciones Para que calme Y a mi sufrir Ay Dios eterno No me abandones Dame la dicha Y el porvenir Para empezar a cantar Pido permiso Primero Chaparrita de mi vida Supieras cuanto te quiero Chaparrita de mi vida Tu amor ha sido el primero Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida No te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Para que salga el lucero Primero Primero sale la guía Para que te pasies con otro Falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida Yo soy tuyo Tú eres mía Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti Me quito de enamorado Chaparrita de mi vida Quítame lo apasionado Por ahí va la despedida Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la Chaparrita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Para empezar a cantar Pido permiso Primero Chaparrita de mi vida Supieras cuánto te quiero Chaparrita de mi vida Tu amor ha sido el primero En tu pecho raya el sol Y en mi corazón Y en mi corazón la luna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida No te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Te traigo en mi pensamiento Para que salga el lucero Primero 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 sale la guía Pa' que te pasies con otro Falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida Yo soy tuyo Yo soy tuyo Tú eres mía Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti Me quito de enamorado Chaparrita de mi vida Quítamelo apasionado Por ahí va la despedida Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la Chaparrita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise vivir a la buena Y en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero Que aquí en esta vida El que la hace la paga Goza mientras llegan Las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón No me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise vivir a la buena Yo te quise vivir a la buena Goza mientras llegan Las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Rayos de Oaxaca No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Queda todo el corazón Si me mentiste Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí, qué caro estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí. Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, que así lo hiciste. Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste. Mi castigo fue el amor, que me fingiste. Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, que así lo hiciste. Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste. Mi castigo fue el amor, que me fingiste. Qué difícil resulta aceptar, el saber que te he perdido. Y hoy no he podido conciliar, mi manera tonta de llorar, pero tú, pero tú, ya no estás. Preguntándome dónde estás, preguntándome dónde estás. Miro al cielo pronunciando tu nombre, y con la mayor sinceridad, te quiero, esa es toda mi verdad. Pero tú, pero tú, ya no estás. Qué duro es llorar, llorar así, qué duro es saber que tú ya no vuelves más. Que no nuestro terminó, que todo fue por demás. Que no hay más mañanas, que no hay más mañanas, para la ventana, de mi corazón. Qué duro es llevar tanto sentir, y todo lo que ya no te pude decir. Y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz, y estar esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Que duro es llorar, llorar así, qué duro es saber que tú ya no vuelves más. Que no hay más mañanas, que no hay más mañanas, para la ventana, de mi corazón. Que no hay más mañanas, que no hay más mañanas, que no hay más mañanas, para la ventana, de mi corazón. Que no hay más mañanas, que no hay más mañanas, para la ventana, de mi corazón. Que no hay más mañanas, que no hay más mañanas, para la ventana, de mi corazón. Que no hay más mañanas, para la ventana, de mi corazón. Que no hay más mañanas, que no hay más mañanas, para la ventana, de mi corazón. Navego y cruzo los ríos y mares, sin paz, ni abrigo, ni protección. De sur a norte, cual un bohemio, cruce la patria, donde nací. Que no hay más mañanas, que no hay más mañanas, para la ventana, de mi corazón. Buscando abrigo, dicha y consuelo, y en valo es todo, pobre de mí. Perdi a mis padres, cuando era un niño, y en este mundo, solo quedé. Desde ese instante, vago sin rumbo, y hasta la tumba, descansaré. No tengo padres, hijos, ni hermanos, y ni el cariño de una mujer. Soy en el mundo tan desdichado, que lloro a solas, mi padre ser. Tuve mis hijos y me dejaron, tuve mis padres y los perdí. Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí. Elevo al cielo mis oraciones, para que calme y a mí sufrir. Ay Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir. Rayos de Oaxaca. No sé lo que estaré pagando, siempre la mala suerte me ha de ver. Que me perdone Dios que está mirando, pero cuál es mi culpa no lo sé. Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay de mí. Qué caro estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí. Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, y así lo hiciste. Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste. Mi castigo fue el amor, que me fingiste. Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión. Ahora dime tú, ahora dime tú. Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay de mí. Qué caro estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí. Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, y así lo hiciste. Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste. Mi castigo fue el amor, que me fingiste. Mi castigo fue tu amor, mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, y así lo hiciste. Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste. Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste. Mi castigo fue el amor, que me fingiste. Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste. Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Ni manera tonta de llorar Pero tú, pero tú ya no estás Preguntándome dónde estás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú, pero tú ya no estás Que duro es llorar Y llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que en lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Que duro es llevar Esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Rayos de Oaxaca Que duro es llevar Que duro es llorar Que duro es llorar Llorar así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu mal Estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Como paloma que va guerrante Sin rumbo fijo Sin rumbo fijo Ni dirección Navego y cruzo Los ríos y mares Sin paz, ni abrigo Ni protección De sur a norte Cual un bohemio Cruce la patria Donde nací Buscando abrigo Dicha y consuelo Y en valo es todo Pobre de mí Perdí a mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo quedé Desde ese instante Desde ese instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba Descansaré No tengo padres Hijos Ni hermanos Y ni el cariño De una mujer Soy en el mundo Tan desdichado Que lloro a solas Mi padecer Tuve mis hijos Y me dejaron Tuve mis padres Y los perdí Tuve mujeres Y me engañaron No hay quien se duela Pobre de mí Elevo al cielo Mis oraciones Para que calme Y a mí sufrí Ay Dios eterno No me abandones Dame la dicha Y el porvenir Para empezar a cantar Pido permiso Pido permiso Primero Chaparrita de mi vida Supieras cuanto te quiero Chaparrita de mi vida Tu amor ha sido el primero Chaparrita de mi vida En tu pecho Raya el sol Y en mi corazón La luna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida No te olvido Ni un momento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Para que salga el lucero Primero sale la guía Para que te pases con otro Falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida Yo soy tuyo Tú eres mía Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti Me quito de enamorado Chaparrita de mi vida Quítame lo apasionado Por ahí va la despedida Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la Chaparrita Si no la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Para empezar a cantar Pido permiso primero Chaparrita de mi vida Supieras cuánto te quiero Chaparrita de mi vida Tu amor ha sido el primero En tu pecho raya el sol Y en mi corazón Y en mi corazón la luna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida No te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Para que salga el lucero Primero sale la guía Primero sale la guía Pa' que te pasies con otro Falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida Yo soy tuyo Y tú eres mía Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Yo te convenzo a ti Me quito de enamorar Chaparrita de mi vida Quítame lo apasionado Por ahí va la despedida Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la chaparrita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Rayos De Oaxaca De Oaxaca No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte Me ha de ver Que me perdone Dios Que está mirando Pero cuál es mi culpa No lo sé Ahora dime tú Que hiciste Que hiciste Que hiciste de mi vida Ay de mí Que caro estoy pagando Por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentí Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Y así lo hiciste Y así lo hiciste Ahora dime tú Que hiciste Que hiciste de mi vida Ay de mí Que caro estoy pagando Por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Mi castigo fue el amor Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Música 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 No te quiero ver llorar Cariñito de mi vida Música Que si no te puedo ver Es culpa de tu familia Ellos me cierran la puerta Y me mandan a la chifla Música Y si no me quieren ver Porque no cierran Los ojos Música Si también tienen amores Porque son escándalos Lo que pasa es que soy pobre Y pa' ti quieren a otro Música Pero aunque no me quieran Esta noche voy a verte Voy a pedirles tu mano A ver si ahora tengo suerte Música Y si no te quieren dar cariñito Ya no llores Música Que te voy a robar Porque yo si se quererte Que yo fui un mujeriego Eso que les interesa Música Desde que te conocí Cambia hasta mi tristeza Ahora soy solo pa' ti Y te quiero a la buena Música Y si no me quieren ver Porque no cierran Los ojos Hoy se los cierro ¿Verdad ellos? Música Si también tienen amores Porque son escándalos Lo que pasa es que soy pobre Y pa' ti quieren a otro Música Música Pero aunque no me quieran Esta noche voy a verte Música Voy a pedirles tu mano A ver si ahora tengo suerte Música Y si no te quieren dar cariñito Ya no llores Música 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 Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Música Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Música Música Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Música Música Yo te quise mi bien A la buena Música Y te encambio Traiciones me has dado Música Pero ya verás Corazón Traicionero Música Para que así sepas lo que es Sufre mi alma Música Música Ay corazón No me tortures más Música Música Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Música Yo te quise mi bien A la buena Y tú en cambio Traiciones me has dado Música Pero ya verás Corazón Traicionero Música Música De quien esta vida Que la se la paga Música 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 Como paloma Que va guerrante Sin rumbo fijo Ni dirección Música Música Navego y cruzo Los ríos y mares Sin paz Ni abrigo Ni protección Música Música De sur a norte De cual un bohemio Cruce la patria Donde nací Música Buscando abrigo Dicha y consuelo Y en valo es todo Pobre de mí Música Perdí a mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo quedé Música Música Desde ese instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba Descansaré Música Música No tengo padres Hijos Ni hermanos Y ni el cariño De una mujer Música Música